Cachanilla En mi carro nuevecito, me paseo por la frontera Yo soy Rubén Garibay, tengo amigos donde quiera Me gusta escuchar corridos con fortaleza norteña Siempre vivo con mis compas, disfrutando de la vida La tristeza se me acaba, cuando empieza la bebida Una botella de Remi, se despierta mi alegría No me faltan los amigos, ni tampoco las mujeres En cuestión de mis negocios, nunca mezclo los placeres Me doy tiempo para todo, así son mis procederes Un saludo pa' mis compas, que ahora se encuentran ausentes No nos queda otra salida, hay que seguirle de frente Todo tengo controlado, no tenga ningún pendiente En mi carro nuevecito, me paseo por la frontera Yo soy Rubén Garibay, tengo amigos donde quiera Me gusta escuchar corridos con fortaleza norteña